No vamos a levantar, si nos ponemos de después No sobraré, no sobraré, pero aunque hay que ganar, no sé Siempre hay algo más, que si me dicen no sé Será que hay algo más, que si me dicen no sé Resultar, no hay verdad, que aunque pueda suceder Que necesiten, y si harán, algo que te haga sentir No vamos a levantar, si me dicen no sé Será que hay algo más, que si me dicen no sé Siento que la hermina no está cambiando No se ve, lo siento que la hermina no está cambiando No se ve, lo siento que la hermina no está cambiando No piensa en este cálido, porque me ha dado la tuya No hay verdad, que no soledad, no hay verdad, que si me dicen no sé Siento que la hermina no está cambiando No hay verdad, que si me dicen no sé Será que la hermina no está cambiando Yo si ven, pero siento que mi hijo está también Yo si ven, pero siento que mi hijo está tan bien Lo que es más que sea mejor, tú puedes ser feliz y dar de amor Lo que es más que sea mejor, tú puedes ser feliz y dar de amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!